Buenos días, estimadas participantes, panelistas y organizadores. Tengo el honor y el placer de dar la bienvenida en nombre de la Secretaría de la CNUDMI a todos los participantes en esta décima edición de la competencia de arbitraje internacional de inversión organizada por la Universidad Externado de Colombia. La CNUDMI acorre con satisfacción la exitosa convocatoria para participar en esta competencia. Los organizadores nos informaron que 22 equipos de 10 países estarán compitiendo y analizando el caso de simulacro. Como ustedes saben, en el caso hay una referencia expresa al reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia, del cual les hablaré brevemente. Agradezco calurosamente al equipo organizador de la Universidad Externado que me haya dado la oportunidad de participar en esta ceremonia de instalación para hablarles de los textos de la CNUDMI en materia de transparencia en los arbitrajes inversionistas-estado y que me haya permitido transmitirles mi mensaje a través de un video pregrabado, aunque realmente hubiera preferido estar con ustedes en persona. Mi nombre es Miriam Abelhaj y soy la encargada del tema de transparencia en la Secretaría de la CNUDMI y administro el Archivo de la Transparencia. Antes de empezar mi presentación de los textos en este ámbito, quiero explicar rápidamente qué es la CNUDMI, su origen, mandato y la organización de su labor. Después hablaré del contexto histórico de la labor de la CNUDMI en el tema de transparencia en arbitraje internacional y presentaré los estándares sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados. Bueno, ¿qué es la CNUDMI? La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es una comisión legislativa permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas con representación universal e inclusiva de países en diferentes etapas de desarrollo económico y sistemas jurídicos. Ha sido establecida por la Asamblea General en su resolución de 1966. Fue establecida con el mandato de promover la armonización y modernización progresivas del derecho mercantil internacional mediante la preparación y el fomento de la utilización y adopción de los instrumentos legislativos y no legislativos en diversos temas clave del derecho mercantil. Las razones por su creación son las siguientes. En los años 60 había una expansión espectacular del comercio mundial. Las normas uniformes del comercio internacional eran una necesidad. Las divergencias entre las registraciones de los distintos estados eran un obstáculo para el desarrollo del comercio mundial, creando incertidumbre y litigios y aumentando los costos de transacciones. Inicialmente, la CNUDMI estaba compuesta por 29 países procedentes de los estados miembros de la ONU. Hoy en día, tras un aumento gradual de sus miembros, está compuesta por 70 estados y los estados no miembros participan también como observadores. El derecho mercantil internacional se refiere al conjunto de normas de derecho privado que erigen las relaciones comerciales entre partes privadas o entre una parte privada y un estado y que implican transacciones transfronterizas. Los textos jurídicos desarrollados son, entre otros, convenciones, leyes modelo, normas procesales, guías legislativas. La labor de la CNUDMI se organiza y se desarrolla en tres niveles. El primer nivel corresponde a la CNUDMI, a menudo denominada la comisión, que celebra un periodo anual de sesiones plenarias. El segundo nivel corresponde a los grupos intergubernamentales de trabajo que, en gran medida, desarrollan los temas relativos al programa de trabajo de la CNUDMI, mientras que el tercer nivel está constituido por la Secretaría de Trabajo, la Secretaría que presta asistencia a la comisión y a sus grupos de trabajo en la preparación y realización de sus respectivas labores. Bueno, un poquito de contexto histórico. La primera pregunta que se plantea al considerar la inclusión de elementos de transparencia en un procedimiento arbitral tradicionalmente conocido y apreciado por su aspecto confidencial es ¿por qué? Por supuesto, no se trata de cuestionar las ventajas del arbitraje. La necesidad de introducir normas de transparencia en el desarrollo del arbitraje de inversiones ha surgido por una razón principal. La falta de legitimidad a los ojos del público es una de las principales preocupaciones que se suelen señalar. A diferencia del arbitraje puramente comercial, que afecta a los intereses de empresas privadas, el arbitraje de tratados de inversión no solo afecta a los intereses del inversor, sino también a los del Estado y sus ciudadanos, por lo que concierne al interés público. Una controversia entre un Estado y un inversor implica el examen de importantes medidas y o políticas públicas en ámbitos económicos sensibles que están estrechamente relacionados con cuestiones de interés público, por ejemplo, la explotación de recursos naturales, la construcción de aeropuertos. Bueno, además, dado que el Estado es una de las partes en los casos de arbitraje entre inversores y Estados, los fondos públicos están en juego cuando se trata de pagar las costas de abrocimiento y cualquier indemnización por daños y perjuicios. De acuerdo con los principios de buena gobernanza, las actividades de los Estados deben estar sujetas a requisitos fundamentales de transparencia y acceso público a la información. Entonces, está claro, perdón, La transparencia en ISDS es un medio para resolver problemas encontrados en la práctica para mejorar la comprensión pública del proceso y su credibilidad en general. La transparencia demuestra la buena gobernanza y el compromiso con el Estado de Derecho al nivel internacional. También mejora la calidad de la toma de decisiones al poder consultar la publicación de información y documentos. Por fin, es importante también en el contexto de la inversión directa extranjera que fomenta el crecimiento sostenible en los países en desarrollo. En este contexto, en la CNUDMI se consideró importante trabajar para incrementar la transparencia en el ISDS y alentar a los Estados a adherirse a esa tendencia. Y también me gustaría recordar brevemente el contexto en el que surgió esta cuestión. Las primeras manifestaciones de interés por una mayor transparencia en el mundo del arbitraje de inversiones se registraron ya a finales del siglo pasado en los Estados Unidos y en Canadá, cuyas legislaciones nacionales reconocen el derecho a la información pública. La evolución del sistema hacía una mayor transparencia también se ha producido en la práctica de los tribunales arbitrares que eran aceptados progresivamente, caso por caso. Después llegó un momento donde había una nueva generación de TBI o acuerdos modelos que contenían disposiciones muy específicas sobre transparencia. En 2006 vimos una modernización del reglamento de arbitraje del CIADI con nuevas disposiciones sobre transparencia. Es en este contexto que en junio de 2008 el gobierno de Canadá presentó una propuesta a la CNURMI en la que solicitaba que como parte de la revisión del reglamento de arbitraje de la CNURMI, la CNURMI considerase la forma de adaptar el reglamento para garantizar que le reflejase el nivel necesario de transparencia y publicación requerido en la ES-10. Entonces, cuando en 2010 el Grupo de Trabajo 2 terminó y adoptó el reglamento de arbitraje revisado, comenzó el trabajo legislativo de incrementar transparencia en la ES-10. Bueno, sin embargo, la transparencia no significa la divulgación total. De hecho, es necesario encontrar un equilibrio entre la confidencialidad y la transparencia, o sea, un equilibrio entre el interés privado y el del público. Entonces, los estándares de transparencia. ¿Cómo incrementar la transparencia? La labor de la CNURMI ha consistido en la elaboración de dos instrumentos y en el establecimiento de un archivo. Entonces, tres etapas. El reglamento, la convención y el archivo son conocidos como las normas o los estándares sobre la transparencia. Ahora, hablaré sobre ellos. En primer lugar, la CNURMI ha preparado el reglamento sobre la transparencia que ustedes ya conocen del caso de Simulacro. este reglamento tiene por objeto aumentar la transparencia de los procedimientos mediante el acceso del público a la información y la posibilidad de permitir la presentación de escritos por terceros y por partes en el tratado que no sean litigantes. El reglamento de transparencia se incorporó a la última versión del reglamento de arbitraje de la CNURMI que entró en vigor el primero de abril de 2014 de modo que se aplica automáticamente a los procedimientos iniciados con arreglo al reglamento de arbitraje de la CNURMI y basados en un tratado de inversiones celebrado a partir del primero de abril 2014. Además, las partes litigantes pueden acordar la aplicación del reglamento a los arbitrajes bajo conjuntos de reglas diferentes al reglamento de arbitraje de la CNURMI o en procedimientos ad hoc y con respecto a los arbitrajes basados en tratados celebrados antes del primero de abril, las partes litigantes pueden acordar la aplicación del reglamento como un opt-in. rápidamente solo cuando hablamos de transparencia claro que existen excepciones al principio de transparencia no me voy a hablar de este ahora bueno entonces la segunda etapa es que para evitar tener que negociar cada tratado de inversión la CNURMI desarrolló entonces un mecanismo en forma de una convención que se aplicaría a los tratados existentes se llama la convención de Mauricio y esta convención complementa todos los los tratados de inversiones celebrados antes del primer de abril de 2014 con respecto a las obligaciones relacionadas con la transparencia la disposición principal de la convención se encuentra en el artículo 2 el cual prevé una aplicación bilateral o multilateral del reglamento de la CNURMI sobre la transparencia como regla principal o en su defecto una oferta unilateral de aplicación la convención establece un número limitado de reservas la convención entró en vigor el 18 de octubre de 2017 y esta tiene nueve estado partes y 23 estados que la han firmado ninguno de estos nueve estados ha formulado una reserva gracias a este mecanismo las normas de transparencia se aplican a unos 245 tratados bilateral de inversiones antiguos firmados por estos nueve estados bueno la próxima pregunta es donde se encuentra la información publicada y es en el registro de transparencia el registro de transparencia es un sistema de publicación y archivo de información funciona como una base de datos global de registros de casos en línea transparente y de fácil acceso que garantiza que toda la información puede ser consultada de forma sencilla online en una página web accesible a través del sitio web de la CNURMIT el registro opera gracias a las contribuciones voluntarias de la Unión Europea y el fondo de la OPEP para el desarrollo internacional y el ministerio federal alemán de cooperación económica y desarrollo ahora ya tenemos información sobre 24 casos y termine mi presentación sobre los estándares estándares para terminar me gustaría desear a todos los equipos mucha suerte para la competencia y muy importante que se diviertan mucho gracias por su atención y por favor visiten nuestra página web donde hay todas las informaciones en español muchas gracias y hasta luego